El gran hermano, la gala, que Laura se salvó y salió Zeus, ¿no? Aunque Zeus estaba, porque este chico ha perdido, yo lo encuentro más delgado, como él dice, demacrado. Y bueno, la ilusión que le dio cuando vio a Susana el abrazo que se dieron en ese momento. Y bueno, parece que de momento todo va bonito, ¿no? Porque ayer el programa es que dio para mucho. También era el día de reunión con los familiares, ¿no? Y claro, primero, ya antes de que hicieran la expulsión, ya reunieron a Jessica con Laura Bozzo para que se dijeran a la cara el porqué de esta semana que estaba. Laura es lo mismo, porque lo que está clarísimo, Laura Bozzo no acepta para nada. Mira, la solo está contenta en el momento que la salvan. Entonces, mucho teatro. Yo veo muchísimo teatro de esta mujer. Lo siento, también sé que es la que más aporta la casa para vida, que veamos cosas, pero no deja de ser una persona mal educada, una persona grosera y una persona interesada, a más no poder, ¿no? Ahora tampoco se habla y ha dejado, ha roto su amistad con Carmen Alcaide tras la nominación de su hermano. Pero bueno, esto os lo diré un poquito más adelante. Es para deciros un poquito cómo es esta Laura Bozzo, ¿no? Pues ayer empezó así, ¿no? Se dijeron las mismas cosas que siempre, que Laura por detrás dice mucho, pero que luego a la cara ya no es tan fuerte, ¿no? No dice todo. La noche de los familiares fue primero Jessica, en la que llegó su madre, en la que le dijo al oído que se separara y que no durmiera con Luitingo. Le preguntó ella que cómo estaba su novio y, bueno, más o menos le quiso decir, ¿no? Le dijo que todo estaba bien, pero le dijo la manita relajada. Jessica la ha dejado, la ha querido dejar ahí en bromita. Le ha dicho, mamá, que te están escuchando, porque ella se lo decía, pues, al oído, ¿no? Y no ha hecho ni puñetero caso Jessica porque ha vuelto a dormir con Luitingo y ella, como dice, pero si ahí no quedan los demás, no quieren saber con ella porque no se lleva bien con las de naranja. Bueno, pues, ¿con quién va a estar? Con Luitingo, que ahora le queda, y Michael, ¿no? Y Michael, pues, es una persona como un poco más complicada para tener contacto así de afecto y, en cambio, pues, con Luitingo lo tiene. Es que, ¿qué más pasa? Pues, cuando salga ya veremos qué es lo que más hay, ¿no? Luego Luitingo también fue su encuentro con su padre, con su guitarra, que cantaron los dos a dúo, también bastante bonito. Luego Pilar, que vino su hermana y, como siempre, que muy bien, que lo estaba haciendo muy bien, que siguiera como era y, bueno, las cositas de siempre, ¿no? Luego, pues, también fue Infante, Albert, que trajeron a su madre y luego, como no, le trajeron a su otra madre, ¿no? A Laura Bozo, que él hizo un espectáculo, como siempre, corriendo por ahí, bailando, haciendo así, que, lo siento, tampoco me cae bien este chico, ¿no? Lo veo sobreactuado y muy falso. Igual me equivoco, pero es mi manera de pensar, ¿no? Luego a Noemi también le trajeron, pues, su perrito, que el que estaba, que le hizo mucha ilusión de estar ahí y una amiga suya. A Michael, que también fue muy bonito, porque entre que cuesta, pues, con el lenguaje y el idioma, pues, cuesta, ¿no? Pero vino primero su hermana, le trajeron comida de él y luego, pues, vino su madre, ¿no? Que las veo muy, muy majas, tanto la madre como la hermana, muy correctas, muy bien, ¿no? Sin querer hablar mal de nadie ni a Laura. Y, como no, recibió a Alex, supongo que ella también parte de familia, estaba su hija, una de sus hijas, que entró con llamada. Alex entró en directo para darle ánimos y que iba a ser su ganadora y como lo que suele hacer siempre Alex, ¿no? Sin a esos gritos y que continuara y que todo, ¿no? Luego también entró Karina, que eso también, uy, mira, ahí fue. Yo no sé, Karina estaba ayer eufórica, pero yo no lo, no entendía, ¿no? Porque ella que se quejaba siempre de las piernas y de los pies, bueno, ayer hizo ahí todo el rato, se veía eufórica y que, como, no sé, yo no las veía tan juntas a ella y a Laura, ¿no? Pero hermana, hermana y que hay que tener, no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, estuvieron ahí, hizo unos bailes, ahí muy animada. Se subió que nos enseñó todo porque iba subiéndose la falda. Y, bueno, enseñó todo Karina, pero, bueno, mejor que esté así, ¿no? Pero vaya, que ayer no le dolían las piernas para todo ese meneo que tuvo, que fue vario y que se le veía fuera de sí, ¿no? Fue un momento también, pues, claro, pues, bastante bueno, ¿no? Luego llegaron, ¿qué pasó? Que ayer las nominaciones las tenía que hacer la familia. Y, cómo no, pues hubo problemas, hubo discusiones, porque, al final, pues, están todos nominados, menos Noemi, Luitingo y Albert. Todos los demás están nominados, ¿no? Pero Laura Bozo, pues, ¿qué pasó? Que, como el hermano de Carmen le metió un voto, pues, madre mía, se lo tomó como siempre. Se ha, le ha dejado de hablar a Carmen Alcaide, ha dicho que ya no son amigas. Le ha dado, como siempre, que está atacada de ver que vuelve a estar nominada. Y ella, como que no acepta estas cosas, ¿no? Y, bueno, dicen todos que ha sido todo por estrategia, porque, claro, han habido algunos votos que no se entienden, ¿no? Por parte de la familia. Pero yo supongo que lo que querían es que salieran varios así para que el público, pues, escogiera o que estuvieran nominados varios, ¿no? Porque ahora lo que lo tienen peor es el team azul, ¿no? Porque, vaya, son muy poquitos, solo han quedado tres. Carmen ya le dijo que ya también nos ha enfadado y que la hermana de Pilar le nominó y que, bueno, ¿qué va a hacer, no? No entendía, Carmen, ya por qué le había dado ese voto, pues, a Laura, que no lo entendía. Naomi decía que esta estrategia, pues, que había hecho que se enemistaran con Laura y mientras que Carmen iba más para allá y decía para Laura he muerto. Ha sido una cagada de mi hermano. Luego, al final, Laura, como siempre, que nunca lo va a cumplir, le decía a Carmen que a partir de ahora no te voy a hablar mal, te voy a hablar con educación y respeto, decía con ironía, como diciendo que el hermano, pues, que la había nominado por eso, ¿no? Yo veo que es que no hay manera, es que me gustará saber y no me gustaría que la fueran salvando, por lo menos, o que la dejaran hasta el último día, que yo creo que lo van a volver a hacer porque es la que, para eso, ¿no?, para tener ese morbillo de verla al último día, a ver con quién se tiene que ver las caras, ¿no?, en las nominaciones, como ha hecho esta semana, pues, con Zeus, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa, a ver lo que les dura esa enemistad. Yo creo que, como les interesa tener reconciliación, no les va a durar mucho. Y, bueno, al final, Laura ha terminado cediendo y lamenta la mierda de estrategia que se han marcado los familiares, ¿no?, porque, claro, todos decían que por estrategia y eso, pues, como que no les ha gustado. Ellos pensaban que iban a hacer por lo que ellas tenían pensado, ¿no?, que como todos y son más, ellas iban a atacar al otro grupo que solo quedan tres y dirán, bueno, esta semana los eliminamos, a ver si consiguen salir los tres nominados, aunque salga una de nosotras también, pero, bueno, hay más posibilidades de ir sacando y eliminando a los otros, ¿no? Jessica es la que se ha llevado la peor parte de la familia porque, bueno, es la que más puntuaciones ha tenido, la que más ha sacado, encima la gente ahí la bucheaba. Hay mucha gente que ahora no apoya a Jessica, ¿no?, cuando siempre ha tenido mucho apoyo. Ya iremos viendo qué es lo que pasa esta semana, a ver si la salvan o no la salvan. Me gustaría que me comentarais qué os ha parecido todo esto, a quién apoyáis vosotros y vosotras. Dar me gusta, suscribiros al canal y os mando un saludo a todos y a todas. ¡Hasta pronto!